Se da la partida de la décima carrera. Va saliendo a buscar la punta Danielio por fuera. Por dentro May Valguer en el segundo lugar. En el tercer puesto Parijer. Cuarto se aprecia Gerard. Quinto por dentro Seige. Luego el tordillo Soldatino. Más atrás se aprecia Carlan. A dos cuerpos Rápido y Furiosa. Pacto de Amigos y al fondo Heisenberg. Pasan por los 1.200 metros. Sigue avanzando May Valguer por dentro que alcanza y domina. A medio cuerpo Danielio en el segundo lugar. A un cuerpo va quedando tercero Gerard. Cuarto por fuera Carlan. A continuación Soldatino. Más atrás Seige. A continuación Rápido y Furiosa. Pacto de Amigos. Parijer y última dos cuerpos Heisenberg. Van llegando a los 800 metros. May Valguer por la baranda. Mantiene medio cuerpo de ventaja. Un cuerpo ahora. Danielio mañoseando en el segundo lugar. A dos cuerpos tercero el tordillo Soldatino. Cuarto por dentro Gerard. Quinto lo hace Carlan. Más atrás se aprecia Seige. Junto con Pacto de Amigos. Rápido y Furiosa Heisenberg. Y al fondo Parijer. Van girando la última curva. Entran a la recta. May Valguer ha sacado dos cuerpos de ventaja. Danielio en el segundo lugar. Tercero Gerard. Cuarto abierto Carlan con Pacto de Amigos. Faltan 250. En la punta May Valguer. Dos cuerpos de ventaja. Danielio castigado en el segundo lugar. A tres cuerpos Pacto de Amigos. Cuarta Rápido y Furiosa. Último cien. En la punta May Valguer. Cuerpo y medio. Danielio en el segundo lugar. Van llegando a la meta. El tercer puesto muy discutido entre Pacto de Amigos. Con Rápido y Furiosa. Quinto Carlan. Luego Heisenberg. Soldatino. Seige. Parijer. Casi. Casi. Casi.